hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de downloader hoy día les voy a enseñar una herramienta que nos va a ayudar a mejorar nuestros grupos en telegram a obtenerlo más organizado y pues que no hagan spam si no tienes telegram lo puedes descargar de la play store o también abajo en la descripción se lo voy a dejar el enlace directo yo ya lo tengo instalado el telegram acá en mi celular voy a entrar ya acá yo tengo mi cuenta de telegram es downloader ese es el perfil ahí tengo tres perfiles ya para evitar el spam en nuestros grupos de telegram voy a diseñarles este bot que se llama el siguiente ustedes tienen que pulsar la cana lupita en la parte derecha se encuentra ya que escriben die send box de izan box edad es el primero y acá le va a aparecer esto le dan en abajo donde dice iniciar le va a desplegar a cabo todo este toda esta información del bot si ustedes quieren saber más del bot más información le dan donde dice el documentación en ese enlace que aparece de gd punto yo el las voto eso le dan le pulsan ahí y le dan en abrir bueno acá nos va a dar información sobre el bot para qué sirve que es el bot y muchas cosas ustedes lo leen todo esto si es que tienen algunas dudas consultas en la parte última del bot aparece las preguntas frecuentes no por ejemplo acá dice pot elimina el bot elimina enlaces solo de nuevos usuarios si el usuario está en el chat durante más de 24 horas el post no eliminará ningún mensaje de dicho usuario además el bot no procesa ningún mensaje el de los usuarios que estaban en el chat en el momento en el que vos se agregó al chat eso tenganlo muy en cuenta ya esa es la parte más importante de esto ya y nada más ustedes lo leen para que entiendan más vamos a salir de acá en la x nos dirigimos de nuevo a telegram ya bueno para agregar este bot a nuestro grupo y para que funcione nosotros tenemos que nombrarle administrador a lo que es el bot ya vamos en la flecha de atrás yo tengo acá un grupo que es este que es money only the world voy a entrar a mi grupo luego tiene que pulsarle donde dice money only the world ahí mismo ya luego le dan en el lapicito que aparece ahí ok luego se van donde dice administradores le pulsan en administradores luego donde dice añadir administrador ya y acá buscan lo que es el deis deis sandbox no le dan en la lupita y acá escriben dais san aquí está para que aparece dais sandbox le pulsa ya y acá tiene que estar todo en azulito para que haga su trabajo el bot donde dice añadir administradores lo le dan lo prenden en azulito o sea que esté en check para que el bot se convierta en administrador ustedes le pueden añadir un nombre al bot si es que desean en este caso yo lo voy a dejar así tal y como está luego le pulsan en el check listo ya se agregó listo ya se agregó al bot como administrador vamos atrás 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 y acá aparece lo que es el bot en su grupo acá tiene lo malo del bot es que está en inglés hay idiomas inglés ruso no sé qué bandera será esto ya solamente tiene la parte más importante que el bot elimina lo que son usuarios nuevos que ni bien entran al grupo y ya envían su enlace no y de esa manera hacen el spam en los grupos ya el bot se encarga de eso de eliminar eso ok bueno entonces vamos a hacer un ejemplo bueno vamos a ingresar con otro telegram para probar que el bot funciona para eso entonces primero tenemos que saber el nombre del grupo para buscarlo dentro de telegram vamos a pulsarle donde vamos a pulsar donde dice money online word en la parte que dice t punto m es las dinero 2020 ese es el enlace nosotros vamos a digitar dinero 2020 para que nos aparezca no más rápido vamos atrás como le damos en las tres rayitas ahora voy a entrar con otra cuenta que tengo acá que es pepe de frog ya como prueba lo vamos a hacer ok como ya vimos lo que es el enlace del grupo se llama dinero 2020 le damos en la lupita y acá escribimos dinero 2020 ese es el grupo donde nos vamos a unir y vamos a enviar lo que es un enlace ya primero vamos a unirnos primero vamos a unirnos como ven está el mismo logo el mismo nombre ese es el grupo ya vamos a entrar a grupo el grupo ya y vamos a unirnos ahora sí vamos a enviar nuestro enlace voy a entrar a cualquier página por ejemplo esta ya me voy a dar a la url rechazar voy a ir a lo que es la url voy a copiar lo que es este enlace ya ahora me voy a telegram a telegram ya y acá voy a enviar mi enlace voy a hacer spam en este grupo para que para obtener más referidos ya para ganar dinero digamos no yo digamos que quiero ganar dinero y quiero hacer spam en este grupo para que todos lo vean y se suscriban vamos a darle pegar y vamos a enviar y como pueden ver se activó lo que es él el bot que dice unbox porque cuando un miembro ingresa y envía su enlace rápidamente el bot lo elimina vamos a enviar de nuevo nosotros no nos cansamos vamos a seguir enviando y el bot lo sigue eliminando vamos a enviar una vez más y ven que el mod lo va a eliminar todas las veces que él quiera no ya ahora vamos a hacer la otra prueba que es reenviando mensajes desde nuestro mismo chat o desde cualquier grupo bueno acá yo tengo un canal de noticias voy a entrar ya acá hay enlaces acá y post voy a reenviar cualquier post al grupo lo mantengo apretado le doy donde dice reenviar ya y voy a enviar ese post acá a money on the world voy a espamear también voy a enviar a cada rato para que todos vean mi noticia o tal vez si tengo algún enlace igual lo reenvío al grupo para obtener referidos o para que todos lo vean no voy a enviarlo ya acá como pueden ver aparece una flecha azul voy a volverlo a hacerlo vamos atrás yo voy a entrar a tienen todo noticias yo voy a entrar acá tiene todo noticias y voy a reenviar este mensaje digamos este post lo mantenemos apretado le damos reenviar y seleccionamos el grupo money on the world pulsamos y le damos en la flechita en azul lo voy a enviar y como pueden ver de nuevo se ha activado lo que es el dice sandbox o sea si cumple con sus dos funciones que es de eliminar enlaces y de eliminar también mensajes reenviados de otros grupos o también desde tu mismo chat ya es muy interesante este bot se los recomiendo amigos para sus grupos para que no hagan spam los miembros que recién ingresan bueno voy a regresar a mi cuenta al original que es el creador del bot es don lo va a ver me voy al grupo como yo soy el administrador acá en este grupo que entre amigos y bueno y si ven que los miembros se quejan de que el bot no les permite enviar enlaces tampoco les permite reenviar pueden eliminarlo también el bot como lo hacen le pulsan en money online the world se va acá a lo que es el lapicito se van administradores donde dice dice un bot al costado aparece tres puntitos le pulsan y le dan donde dice eliminar administrador ya pero eso no es todo aún está en el grupo le dan atrás 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 una vez más se van atrás y acá está el bot le pulsan en el bot se van donde dice dice and bots en el mismo icono le dan ya y le dan acá en los tres puntitos y donde dice detener bot listo amigos bueno amigos de esta forma y el bot ya no se va a ejecutar ya ya no va a ser sus funciones o sea que el boya no va a trabajar le dan atrás atrás y se dirigen a su grupo ya y para eliminar todos estos mensajes le mantienen para acá le dan en eliminar y le dan donde dice eliminar todo de dice and bot eliminar y se elimina todos los mensajes del bot y listo su grupo vuelve a la normalidad o sea que ya varios van a poder enviar de nuevo sus enlaces van a poder reenviar de otros grupos y todo eso y muchas cosas más bueno amigos me despido espero que les haya servido en este tutorial no olvides comentar como siempre y suscribirte a mi canal para seguir subiendo más contenido como este que es telegram cuídense y hasta otro vídeo chao y y